Aún no les ha llegado el aguinaldo y los jalapeños ya hicieron planes de qué harán con ese dinero extra que por ley corresponde a los trabajadores durante el último mes del año. Algunos cuentan que lo que recibirán será para solventar los gastos de las fiestas decembrinas y el fin de año. Otros están esperanzados con que sea suficiente para gastar la mitad y guardar el resto para la cuesta de enero. Y también hay quienes destinan su aguinaldo al pago de deudas. Tengo que pagar algunas deudas y otras cosas más que vamos a comprar. Bueno, pues realmente lo que queremos es invertirlo en la familia y pues guardar un poquito para enero y febrero. Pues lo voy a invertir en los gastos de ellos. O sea, ahorita 24, 31 que son los días más importantes y el 12 de diciembre. Estamos pensando ir al mal país. Los jalapeños lamentaron que a pesar de ser un derecho, algunos empresarios no otorguen aguinaldo a sus empleados, por lo que los exhortaron a sensibilizarse ante las necesidades de sus trabajadores para quienes ese ingreso extra representa el resultado de sus esfuerzos durante todo el año. Pues que es una falta de conciencia, principalmente moral, porque hay muchos que son empresarios que empezaron desde abajo y se les olvida que ellos fueron empleados, aunque muchos ya nacieron con dinero y se olvida que hay gente que necesita mucho el dinero, que poco o mucho, pero que tienen que llevar a su casa. Si se apegaran a la ley, pues los trabajadores disfrutarían. Yo creo que aquí lo importante es que se apeguen al derecho, a ley y como consecuencia los trabajadores tendrán ese regalo, porque es un regalo que esperamos con ansias para poder cubrir deudas. Pues yo digo que está mal, porque uno se esfuerza todo el año y espera diciembre, aunque sea no le llegue mucho, pero algo que sea para la familia más que nada, sería un buen apoyo y pues se tendría que, si todos ganaran Aguinaldo, pues qué bueno, ¿no? Bueno, yo creo que es un derecho que tiene toda persona que trabaja para una empresa.